¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por seguirme en mi canal de YouTube, en Jan Rodríguez Oficial. Ha sido realmente un mes muy importante. Hemos subido varios videos, hemos leído cada uno de sus comentarios algunas críticas constructivas, otras de aliento, otras también destructivas, otras de burla. Hemos leído todo y bueno, estamos contentos de compartir esta plataforma con ustedes. Seguiremos subiendo videos. Recuerden siempre darle like, comentar, además también compartir los videos para más publicaciones. Se viene un año realmente interesante, fuerte en lo deportivo porque recordemos, tenemos el sudamericano sub 20, al igual también que el sub 17. Además hay participación en Copa América de 2019 en Brasil, eliminatorias también, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Panamericanos, hay de todo para el próximo año en nuestro país. Hay bastantes cosas de que comentar con respecto al tema del fútbol y estaremos ahí hablando. Ojalá que la Copa Libertadores de América el próximo año no sea una pesadilla, al igual también que la Copa Sudamericana. Hemos sufrido bastante en eso. La selección de repente ha salvado un poco ese tema con partidos importantes, con clasificaciones al tema del Mundial. Pero ojalá que sea un buen año para todos, para ti, también para mí y para los equipos peruanos que jueguen Copa Libertadores, Copa Sudamericana y para nuestra selección peruana de fútbol. Ojalá que se pueda mejorar. Lo que hemos visto en los últimos partidos amistosos no ha sido tan bueno. Y ojalá que se pueda seguir mejorando. Sobre todo en el tema defensivo, la selección tiene que seguir progresando. Y ojalá que Ricardo Gareca siga al mando y además siga trabajando duro para poder perfeccionar lo que ya ha trabajado Ricardo Gareca. Les deseo un buen año a todos. Gracias por seguirme. Y no me olviden siempre darle like, comentar y además suscribirse a mi video. Seguiré subiendo videos. Atención hasta el final de año, pero no quería dejar de agradecerle a todos los que me siguen. Un fuerte abrazo para todos. Quédense mucho. Chau.